Hola, me llamo Christy Brown y hoy me voy a hablar de la cantadora famosa Selena Quintanilla-Perez, también conocida como Selena. Selena Quintanilla-Perez es una cantadora muy buena, muy bella y inolvidable. Ella nació en Lake Jackson, Texas, en abril 16, 1971. Su salto de la fama de ella empezó cuando su padre comenzó una banda que se llama Selena y los Dinos con sus hermanos. Cuando ella crecía, el centro de atención se fue más en ella y cuando se crecía, creara muchas más canciones que todas pueden escuchar. Algunas canciones que puedes conocer es Como La Flor, Amor Prohibido, Biddy Biddy Bon Bon, Dreaming of You y Falling in Love. Por supuesto, hay más canciones, pero estas solo son las más populares canciones que pueden escuchar. Después de ser cantante después de 14 años, la vida de Selena Quintanilla-Perez fue al fin porque... Ella... Como todos sabemos, Selena fue baleado por su manager Yolanda. Este fue en marzo 31, 1995. Este fue en Corpus Christi, Texas, en un hotel y el mundo entero fue muy lamentable por lo que pasó. Selena fue una mujer muy honrada y hasta el día de hoy todavía hace una impresión en todo el mundo. Ella es una mujer que inspira y eleva a todos. El impacto que Selena tenía en todo el mundo fue muy grande. Hay muchas películas, documentarios, libros, etc. disponibles para todos que pueden saber más de Selena Quintanilla-Perez. Puedes encontrar cosas así en las bibliotecas, en la tienda, en qué lugar deben tenerlos. Yo recomendaría que escuchen la música que ella hizo porque es muy buena. Yo garantizar que puedes oír algo que está para ti. Gracias por oyendo este video. Espero que todos aprendieron algo. Y hasta luego. Adiós.